Hola y bienvenido a un nuevo vídeo de Armag Fx. En este vídeo me gustaría tratar un tema el que tratamos muy pocas veces, en muy pocas ocasiones en nuestro canal de YouTube, el tema del Bitcoin, de cómo operar el Bitcoin, de qué posibilidades nos ofrece este tipo de assets y qué herramientas de volumen están disponibles ahora mismo en el mercado para que podamos hacer la operativa con este tipo de criptoactivos. No te precipites cerrando este vídeo al escuchar la palabra Bitcoin. Yo, igual que tú, tengo cierto nivel de escepticismo acerca de todos los criptoassets, pero creo que poco a poco la tecnología de blockchain y toda la industria que está detrás de la industria de criptoactivos, yo creo que va a ir progresando porque la tecnología en sí es buena y creo que este mercado, este tipo de assets va a tener más regulación en los siguientes años y creo que ahora, en cambio al 2017, cuando el precio de Bitcoin llegó a cotizar en 20.000 dólares, que era un hype total, yo creo que ahora hay que poco a poco empezar a nutrirnos de esta información porque esta tecnología y este tipo de activos realmente puede ser una alternativa muy buena a los binócolos de inversión tradicionales. Así que si quieres conocer cuáles son las herramientas con las que puedes empezar a operar con este tipo de activos mirando el dato de volumen, te recomiendo que mires este vídeo hasta el final. Además, quería agradecer enormemente a Armando, el compañero al que grabamos esta charla hace prácticamente un mes. Eres un crack y muchísimas gracias por aceptar mi invitación y grabar esta charla juntos. Así que nada, sin más rodeos, te dejo con el vídeo. Coméntame luego en los comentarios qué tal te ha parecido. Pero llegamos al punto de, bueno, identificando los días, cómo opero yo con Market Profile. Pues bueno, viendo estos máximos, estos mínimos, ¿verdad? Esto pues, tendencia asista, tendencia bajista y cómo lo vemos dentro de Market Profile. Voy a pasar ahora acá a mostrar un poco lo que es una de las herramientas. Y esto es para el mundo cripto. ¿Cómo se llama la herramienta? Se llama Exoshar. 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 De hecho, creo que ahí se alcanza a ver el link. Sí, sí, sí. Exoshar.com. Digamos, es una herramienta que está 100% para el mundo cripto. Si vemos acá, estamos en XBT. XBT es el derivado que saca el exchange. Chain o casa de, no se considera exchange a BitMEX. Están los perpetuos y están los futuros de otras criptos. También está otro exchange, lo que te comentaba al principio de la conversación, que poco a poco han salido estas casas de cambio, estos exchange, con todo lo que es futuros. Entonces acá tenemos, esta es una casa, esto es un exchange que se llama FTX. FTX tiene los futuros perpetuos y los que tienen fecha de vencimiento. Y lo que son las altcoins, que son las, se llaman altcoins por alternative coins. Lo que todo ese mundo diferente a Bitcoin, dentro de las criptomonedas. Entonces tenemos a XBT, que es básicamente analizar Bitcoin. Y fíjate que acá tenemos las velas, pero yo voy a esconder las velas, voy a quitar las velas. Fíjate que tenemos market profile y tenemos volume profile. Estas plataformas te dan la oportunidad de ver los dos indicadores. O solamente quitar, ¿qué le puedo decir aquí en los settings? Y volume profile y quito volume profile, deje solo market profile. Vale, tú podrías volver a colocar las velas japonesas y colocar el TPO. Para ver esa diferencia entre la lectura de lo que hacen los traders que operan con velas y la lectura. Vamos a poner unas velas que se vean mejor para finalidades del video, color candle, ¿verdad? Y vamos a colocar nuevamente el volume profile. Lo que quiero entender es, vale, entiendo y todos los que vayan a ver esa grabación en YouTube luego, entienden perfectamente lo que ven a través de las japonesas, ¿no? Veo, por ejemplo, no sé si puedo dibujar en tu pantalla, anotar, sí. Veo, por ejemplo, flecha, ¿no? Dibujar una línea, vale. Veo, por ejemplo, aquí claramente una extensión bajista, ¿no? Luego aquí veo el pullback, otra vez aquí el precio entra en un pequeño rango y ruptura del último mínimo, ¿no? Dando pie, digamos que al desarrollo de esta previa tendencia alcista que hemos visto aquí anteriormente, ¿no? O sea que esto es lo que yo veo sin necesidad de visualizar... De ver volume profile, de ver nada de eso. Sí, o sea que cuál es la lectura, o sea que en qué ayuda a nivel práctico visualizar el TPO y el market profile. Vale, perfecto. No voy a borrar las líneas que dibujaste porque me sirven de mucho. Fíjate algo, tú acabas de ver acá, voy a... Esta línea de tendencia bajista. ¿Qué me dice? Que lo vamos a ver ahorita en la presentación. Esto se llama, este tipo de perfil se llama un perfil de doble distribución. Donde hay un área de valor prominente acá, pero hay un área de valor más prominente en la parte de abajo. Esto, esto de acá podemos, dependiendo de dónde esté el área de valor de mayor prominencia, pues nos dice, bueno, la opción es a la baja o la opción es a la alta, a la alza, perdón. Entonces acá vemos que dónde está el POC, dónde está el área de valor y de este perfil de doble distribución, ¿verdad? De doble distribución, ¿qué fue lo que pasó? Efectivamente, vemos las velas y cómo acompañan el movimiento. ¿Qué pasa? Esperar el siguiente perfil de volumen. Y es, ¿qué pasa acá? Acá inmediatamente se dibuja lo que se llama un normal day. ¿Qué es el normal day? Digamos, un perfil de market profile balanceado, si la palabra me lo permite. Que es algo acá muy central con una pequeña área de valor por debajo y una pequeña área de valor por arriba. ¿Qué lectura le das a todo esto? Ok. Hay que, digamos, armar el rompecabezas, ¿no? Esto es un pequeño puzzle, un pequeño rompecabezas. Inmediatamente sabemos que acá sí hay una alta fuerza vendedora. No lograron... ¿Por qué lo dices? O sea, ¿por qué dices que hay una gran fuerza vendedora? ¿Dónde lo ves tú? A través del perfil. Esta que está acá. Lo que te comentaba hace un momento de esta doble distribución y donde acá, digamos, que la demanda, ¿verdad? Le ganó a la oferta. Es acá. Esto. Vemos el siguiente perfil, ¿verdad? El siguiente market profile. Y vemos que hubo una respuesta compradora, que es la, fíjate, la línea amarilla que tú inmediatamente lo identificaste. Armando, perdón que te interrumpa. A ver, o sea que no llego a entender... Bueno, me pongo en la piel de un usuario que ve esto por primera vez y dice, pero ¿dónde este tío ve que la oferta, que la demanda gana la oferta? O sea, ¿por qué dices que la oferta ha ganado a la demanda? ¿Dónde sacas esa conclusión? O sea, que veo este perfil de Google. Fíjate que solamente con ver este perfil que está acá. Solamente con ver este perfil aquí, efectivamente. Y si vemos las velas, hagamos de cuenta que no estamos viendo las velas. Hagamos de cuenta que no estamos viendo las velas. O sea, acá, fíjate la fuerza vendedora. Acá, mira, mira las velas, mira estas velas, mira estas velas, mira esta vela, mira esta vela y mira esta vela. O sea, acá la fuerza vendedora fue, de hecho viene desde aquí, desde acá. Vale, vale. Ok, hubo una respuesta compradora, fíjate esta vela que estoy señalando acá, esta vela verde, ok, pero no lograron pasar, digamos, de esta área de valor. Igualmente hubo una fuerza vendedora aquí, fíjate que hubo fuerza compradora, fuerza compradora, pero no lo dejaron pasar automáticamente. Acá está. Ok, acá está. Ok, entonces, ¿qué pasa? Que el siguiente Market Profile se mantiene dentro de lo que es el área de mayor distribución de este primer Market Profile. Ok. Ok, vamos al siguiente. Hay fuerza, vemos cómo hay fuerza compradora, hay fuerza compradora, hay fuerza compradora, pero no alcanzan a subir el precio. Mira dónde se mantienen todavía. Mira dónde se mantienen todavía. Entonces, acá, digamos que la demanda no le está ganando la oferta. Y es cuando nuevamente vemos el siguiente Market Profile y vemos dónde está el área de valor, dónde está su POC, y efectivamente lo confirmamos con las velas. Entonces, inmediatamente aquí podemos decir que hay una sesión bajista. Por supuesto, todo movimiento, todo impulso al sisto bajista tiene un retroceso. Tenemos impulso, tenemos retroceso. Digamos que toda contraparte tiene una respuesta. De la fuerza vendedora, la contraparte es la compradora. Trataron de hacer, de mover el precio hacia arriba, pero no pudieron. Digamos que la fuerza vendedora les ganó la partida. Y aquí lo tenemos. Y aquí lo tenemos. Y fíjate, acá, esto lo estamos viendo en vivo. Esto es el precio actual de Bitcoin. Y fíjate, acá, cómo se está presentando una sesión del tipo normal. Acá no podemos tomar ningún tipo de conclusión. Sin embargo, fíjate que aquí tenemos como una especie de, vamos a llamarlo como lo dirían desde el punto de vista chartista, un piso. Vamos a llamarlo un doble piso o algo así. Acá el precio se ha descansado, ¿verdad? Miramos aquí y tenemos tanto un área de valor, value era high, value era low, similares. Acá tomar una decisión, fíjate que si vemos las velas, voy a borrar un poco de líneas. Si vemos las velas, vemos que está muy parecido. Aquí está, digamos que, como diríamos por ahí, el minuto 45 con el partido empatado. ¿Ok? Entonces, un poco eso. Vale. La pregunta lógica aquí está muy bien. He explicado la pregunta. Bueno, son dos que me surgen. Sabiendo que ahora, este último día es un día tipo normal, ¿qué es lo que te está diciendo? O sea, que el precio a partir de ahora, en adelante, está más predispuesto a seguir esa fuerza vendedora o de lo contrario, los compradores, la demanda está acumulando la fuerza para mover el precio hacia adelante. O sea que, ¿tienes alguna pista o el perfil de volumen te da alguna pista de cuál es el escenario más probable que puede desarrollarse a partir de ahora? Tendríamos que hacer, digamos, un soon out. Fíjate, estamos viendo en un time frame de una hora. Nos podemos ir a cuatro horas, por ejemplo. Permíteme borrar esas líneas. No sé si tú puedes borrar esas líneas. No sé cómo borrar esas líneas. Sí, sí, sí. Ah, perdón, perdón. Sí, sí, sí. Es que borrar todos mis dibujos. Vale, perfecto. Fíjate que aquí nos vamos a un time frame. Estamos haciendo soon out, ¿no? De lo que estábamos viendo hace un momento. Las líneas margenta son sesiones, son días. Fíjate que inclusive también estamos viendo el volume profile del Composite, ¿verdad? Lo tengo desde el primero de enero. Acá hay que tener cuidado porque muchas personas malinterpretan o le dan un uso no muy adecuado al volume profile del Composite. ¿Por qué? Porque aquí en estas herramientas yo lo puedo fijar. Yo lo estoy viendo a partir del primero de enero. Pero en herramientas como TradingView, solamente con mover un milímetro el gráfico, ya el POC, por ejemplo, cambia. Y las áreas de valor también cambian. Entonces hay que tener un poco de cuidado. Fíjate, entonces hicimos soon out para responder la pregunta, Eric. ¿Ok? Sí. Y fíjate un poco acá lo que vemos. Explica, explico para empezar qué es lo que ves a través de este... O sea que así, a grandes rasgos. ¿Qué es lo que ves en esta gráfica? Bueno, yo veo el color magenta son días. Estamos viendo el gráfico de cuatro horas. Exactamente. Y tenemos dos perfiles, ¿no? Uno es volume profile y el otro es market profile. Exactamente. Y tenemos las velas que están un poco, digamos, escondidas. Estas líneas amarillas que tenemos acá son los Naked BIPOC. ¿Ok? Este concepto que viene de volume profile, que son esos BIPOC de sesiones que no han vuelto a tocar, no han sido tocados nuevamente por la acción del precio, ¿no? Entonces están estos Naked BIPOC. Fíjate que aquí los tenemos, aquí fue tocado, pues ya la línea amarilla no continúa. Acá tenemos uno. Fíjate que vemos acá inicialmente. Oye, mira cómo el precio ha llegado a esta zona y no ha logrado pasar. No ha logrado pasar. ¿Ok? Entonces vemos cómo hay una respuesta vendedora cuando el precio llega acá. Adicionalmente esta herramienta me permite ver cuál es el variable high del mes pasado, cuál es el pop del mes pasado y cuál es el variable high. El variable low, perdón. ¿Ok? Podemos ver varias y vemos los de día. Entonces, ¿qué quiere decir? Él está llegando a esta zona de este BIPOC que está acá. No lo ha tocado, pero no ha sido capaz. Digamos que la fuerza vendedora ha ganado la batalla en este sentido. Y es acá cuando empezamos a ver esto. Fue lo que vimos en una hora, fueron estas últimas velas. Estas últimas velas. ¿Ok? Fíjate que acá, ahí se puede decir que un día normal. Aquí relativamente hubo una respuesta que lo vimos ahorita en una hora, pero inmediatamente acá entró la venta. Y ahora hay que esperar qué pasa en este día porque digamos que está, fíjate lo pequeño de esta sesión, a diferencia de una sesión como esta. A diferencia de una sesión como esta. ¿Ok? Digamos que ahorita estamos a esta hora, son 10, 30 horas local. UTC son aproximadamente las 12. No sé exactamente ahorita qué hora es a nivel de UTC. Pero fíjate que las transacciones el día de hoy han sido muy pocas. Han sido muy pocas. ¿Ok? Vale. Entonces tomar una decisión acá, tomar una decisión acá de hacia dónde va a ir el precio, sería un poco arriesgado. Sin embargo... Vale. Pero qué necesitas, o sea, qué necesitas o qué esperarías para poder tomar una otra decisión. O sea que... Ok. Vale. Estamos viendo que el precio en aquella zona que has dibujado antes, en esta zona de aquí tenemos el rechazo de precio, digamos, en esta zona de aquí, ¿no? El precio ha salido rechazado. Correcto. Y ahora estamos... Estamos... Estamos aquí. Vale. ¿Cuál es el próximo movimiento que podemos esperar? Y hasta dónde puede llegar el precio y qué es lo que nos dicen todos esos datos que tenemos igual aquí a la izquierda o no sé. Perfecto. Entonces vámonos. Hacemos sun out nuevamente. Hacemos sun out y nos vamos a un tiempo un poco más grande. Estamos en ocho horas, ¿verdad? Vamos... Es que con tantas aplicaciones abiertas, pues... Ok. Fíjate que vemos como una especie de lateralización del precio, ¿no? Vemos como una especie de lo que llamamos un rango de trade. Acá y acá. Con algunas, digamos, excepciones. Ok. Con algunas excepciones. ¿Qué esperaría yo viendo esto que está acá? Posiblemente un movimiento a ir a tocar... A ir a tocar la parte superior de ese rango de trade. Ok. ¿Qué tendría que confirmarlo yo? Esta plataforma es de order flow. Ojo. Eso no te lo había comentado. Esta plataforma es de order flow. Ahora es que se le agregó toda la parte de TPO. Ahorita vamos a ver la parte de order flow. ¿Qué esperaría yo? Un movimiento acá. ¿Por qué? Fíjate que tenemos naked BIPOC. Ok. Tenemos un nodo de volumen acá dentro de lo que es el Composite. ¿Verdad? A pesar de que también pudiese buscar esto. Sin embargo, vemos que el precio ha parado aquí. Paro acá. Entonces, probablemente veamos la siguiente sesión con un perfil de volumen o de doble distribución o de tendencia, que lo vamos a ver ahorita. Con un nodo de volumen que se vaya a este sentido. Es lo que yo estaría esperando. Vamos a ver un poco lo que es. A ver si lo estoy entendiendo bien. Entonces, cada vez que hagamos el zoom out, yo entiendo que tomando en cuenta un perfil de volumen de mayor periodo, podemos tener más datos y, por ende, sacar una conclusión adecuada para... Correcto. De dónde se dirige el precio. Hacia dónde pudiera estar yendo el precio. Voy a colocar otra. Pero entonces, de ser así, si tenemos que ir a los periodos superiores de una hora, de cuatro horas, de ocho horas, entiendo que esta metodología se aplica más a los trades o a la operativa más swing trading que scalping. Correcto. Day trading y swing trading. Hay gente que lo utiliza para scalping. Hay gente que lo utiliza para scalping porque tú puedes ver acá un poco lo que es esos movimientos en 15 minutos y este tipo de cosas. Pero inicialmente, Market Profile fue iniciado, de hecho, está en el statement que puse al principio de St. Mayer. Fue creado precisamente para operaciones intradías y para swing. Vale. Porque tú estás viendo sesiones. De hecho, fíjate que esta es otra herramienta que se llama GoSharting. Es, digamos, una herramienta relativamente nueva de una gente de la India que está ubicada en Luxemburgo. Yo colaboro con ellos, ¿ok? En su grupo, haciendo algunas pruebas como tester. Fíjate que acá vemos igualmente Market Profile, Volume Profile, pero lo vemos como con unas zonas de calor. ¿Ves? Entonces, aquí tenemos de repente, a simple vista, una información, digamos, un poco más rápida, más fácil de digerir. Fíjate que acá, mira lo que fue la venta. Rojo es venta, azul, verde es compra. Día de doble distribución. Pero, digamos, ¿quién ganó acá? Aquí, evidentemente, ganó la, ganaron los vendedores. Luego, inmediatamente, el precio. Y fíjate que acá no estamos viendo velas. Aquí podemos deducir, no hemos colocado las velas, ahorita las voy a colocar, que estas velas vinieron para acá. Esta línea azul que está acá es mi initial balance y el punto blanco es el open. Entonces, aquí abrió mi sesión y tengo un día, se puede decir que casi de triple distribución, ¿verdad? Y esta es mi vela de esta sesión. Efectivamente, aquí hubo un impulso bajista, ¿ok? Entonces, si yo estoy viendo, claro, yo estoy viendo esto en dos horas, pero si yo entro en 15 minutos, pues fácilmente yo puedo hacer un trade, puedo hacer un scale, un intra de ir, ¿verdad? De agarrar y bajar aquí y bajar unos cuantos con un trade corto, ¿ok? Vale, entonces, ¿qué sería? O sea, para que quede claro, la estrategia, algo sencillo, ¿no? Que cualquier persona puede intentar mañana mismo llevar a la práctica. Que sería visualizar el gráfico de dos horas, por ejemplo, a través del market profile, ¿no? Y en función de estos días, cuando el mercado presenta doble distribución o triple distribución, ¿no? Ver quién gana la oferta y la demanda. Por ejemplo, en este caso, acabas de comentar, ¿no? Que ha ganado la demanda. La oferta. Perdón, la oferta. Aquí ha ganado la oferta. Entonces, sería aprovechar el momentum. Perdón. Aprovechar el momentum para poder... Es un time frame más pequeño. Exacto. O sea, hay que subir de dos horas, que es donde estamos ahora. Y cuando se abre, ¿no? El próximo, o sea, que una vez se cierre este periodo, ponerse corto, ¿no? Aprovechando el momentum que viene dado... Exactamente. Por la distribución, digamos, de la oferta y la demanda. Sí, de los últimos dos horas. Fíjate algo que tú acabas de señalar aquí en estas velas. Y desde más atrás, ya nos venían dando unas pistas. Fíjate que acá, como tenemos esto, que no lograron superar. Y con esta herramienta que podemos ver, con ExosShark también lo podemos ver, pero esta la vemos un poquito más clara. Vemos acá venta. Vemos acá cómo intentaron de subir el precio, pero también hubo fuerza de venta. Mira lo que pasó acá. Vemos lo que pasó acá. O sea, aquí definitivamente la fuerza vendedora se presentó y dijo, oiga, acá, cuando ya empieza la siguiente sesión, este es mi initial balance, fíjate. ¡Pum! Para abajo. Y estamos hablando de que aquí son 9,500 y aquí estamos hablando de aproximadamente 9,000, son 500 dólares. Un trade apalancado de 5X, dependiendo el capital o la gestión de riesgo de la operación, pues digamos, es un trade importante. Acá, fíjate, respuesta, 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 pero nuevamente acá. Y este es el día que está en curso. Este día está en curso, este día está bastante balanceado. Esto es lo que vamos a ver ahorita, lo que se llamaría un normal day. Podemos ver algún ejemplo de alguna entrada en compra, o sea, que de un impulso de compras, donde claramente domina la demanda. No sé, igual puedes echar el gráfico más atrás. Sí, claro, claro. Vamos a hacer un poquito de eso. O cambiamos del instrumento, o no sé. No, acá mismo, acá mismo. Es que yo lo veo todo súper rojo, o sea que... Vamos a ver. Vamos a quitar algunos componentes para que no se... Yo veo que domina... O sea que a mi modo de verlo es que independientemente de dónde vaya el precio, por arriba o por abajo, a la alza o a la baja, es que domina el color rojo. O no sé, esa es la impresión que tengo. Vamos a verlo. Es por la cantidad, fíjate, por el... A mí me parece todo vender en todos los sitios. No, no. Bueno, es que últimamente, digamos que las últimas dos semanas, Bitcoin y está bien lo que tú dijiste ahorita de cambiar de activo, sin embargo, sigamos con él, pero vámonos a esta plataforma, vamos a leer otro template, que aquí hay varios templates. Estos son de otros traders que trabajan en la comunidad de ExoShare. Vamos a leer otro template. ¿Dónde podemos? Fíjate. Para quitar un poco el rojo. Sí, vale. O sea, que con lo que no me aclaro es... Vale, hacer la lectura del contexto me parece que es una buena herramienta. Lo único que es donde me entran dudas, evidentemente, por falta de experiencia, porque yo soy una persona que no me considero profesional en esta lectura. Y tampoco, digamos que a un usuario normal, que tampoco le hace mucha gracia empezar a leer libros, y estudiar y sacar una carrera universitaria. O sea, que todo lo que yo busco personalmente es simplificar mi operativa. Y lo que veo que busca la gran mayoría de los traders es agarrarse a una herramienta sencilla, pero eficaz a la vez, ¿no? Al mismo tiempo. Claro. Y para poder operar con precisión. Entonces, para hacer una lectura de contexto correcta, yo veo que esta herramienta es muy buena. Aunque también es cierto que hay que decirlo, en time frames superiores a dos horas. Porque son dos ejemplos que hemos visto. Donde me falla un poco la visión, y a ver si puedes hacer un poquito más hincapié en esto, es cómo confirmar las entradas. O sea, vale, el contexto alcista bajista me queda más o menos claro. Puedo con ello. Pero para confirmar la entrada, para saber dónde entrar exactamente... Ahí, estas mismas herramientas, de hecho, GoChart y Norica lo están trabajando, ya están en el desarrollo en este momento para colocar todo lo que es order flow. Y esta herramienta, de hecho, es order flow. Entonces, tú ves un poco con Market Profile, Volume Profile, digamos, cómo es esa tendencia. ¿Dónde están parados ambos jugadores? Ya inmediatamente, tú te puedes pasar para tomar... La izquierda, el histograma de la izquierda es el Market Profile. Market Profile. Y el de la derecha es Volume Profile. Volume Profile. Vale, vale. Volume Profile. ¿Ok? Hay gente que... ¿Cómo es la lectura? ¿Dónde...? Exacto. Hay gente que lo trabaja los dos. Hay personas, por ejemplo, que trabajan uno solo, solamente. Solamente uno solo. ¿Ok? Esto es un template y simplemente para fines de esta charla, pues lo tomé de un trader que está en la comunidad de SoShark. ¿Cómo trabajas? Aquí vemos. ¿Cómo lo trabajas este template? Aquí lo vemos. Aquí lo vemos. Aquí lo vemos. Venta. Aquí hubo fuerza compradora. Sin embargo, la venta fue mayor. Aquí lo vemos. ¿Dónde estuvo el precio? Alcanzaron a subirlo un poco, pero digamos que no hubo una fuerte decisión. Y acá, ¿dónde estuvo esa mayor cantidad de operaciones? ¿Dónde está el POC? Definitivamente, acá hay una pista de que están tratando hacer esto. Tratan, tratan, intentan, pero no hay. La fuerza vendedora gana y tira el precio. Fíjate dónde estuvo la mayor cantidad de transacciones. Acá abajo. Aquí está el POC. Vale, pero ¿en qué momento? Ya te digo que los que estarán viendo esta grabación te preguntarán aquí, ¿no? Se preguntarán a ellos mismos. Vale, esto me parece magnífico, pero ¿dónde entrar? No sé qué, a posteriori, lo veo, ¿no? Lo veo esa distribución de volumen. Claro. Primero veo esa acumulación de volumen en esta zona de aquí, que voy a marcar ahora en tu pantalla. Veo la acumulación de volumen y luego a continuación viene la distribución. La pregunta de millón es en qué momento hago la entrada, ¿no? Me doy cuenta de que ahí la oferta supera la demanda y hago la entrada. Listo. Nos vamos entonces a Order Flow. Es una herramienta que tú trabajas muy bien, que en, digamos, en la comunidad de Armaga, FX, si la trabajan... Vale, pero ¿por qué? Espera, espera, déjame entender una cosa. Que igual le hago demasiadas preguntas. Entonces, para poder definir la entrada, entonces, inmediatamente lo que quieres es ir a Order Flow. Sí, ojo, te estoy mostrando lo que Armando hace, ¿no? Lo que Armando hace. Sí, sí, sí. Entonces, puede ser otros traders que se vayan a un time frame de 15 minutos. Vale. O de 5 minutos. Ok. Ok, y alguna de esta información del Market Profile, ¿ok? Le dé indicios de lo que está pasando. Pero, digamos, lo que haces tú es trabajar con el Market Profile, a ver si, coríjeme si me equivoco, ¿eh? Es para entender el contexto, ¿no? Para ver ese equilibrio o desequilibrio entre la oferta y la demanda. Exactamente. Y luego, una vez lo tengas claro, pasas al Order Flow para definir el momento exacto de la entrada. Exactamente. Vale, vale, vale. Perfecto. Entonces, fíjate. Vamos al Order Flow. Vamos al Order Flow. Y aquí tenemos, creo que estas gráficas te hacen un poco más de gracia, de sentido. Creo que se parecen mucho a ATAS, en ese sentido. Sí, a ver, son... Sí, 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 sí. Tenemos las velas. La representación de los datos. A ver, cuando se habla de Order Flow, son pocas cosas que... Vale, vale. Exactamente. Fíjate que acá tenemos... Y estamos en ExorCharts. Estamos en ExorCharts. Ok. Aquí vemos esta tabla que está acá abajo, que se llama el Trace Size. Vemos la participación. Nos ayuda a ver un poco el tamaño de los Trace que están entrando. Ok. También tenemos esta otra tabla, que es, digamos, las estadísticas del Footprint, donde vemos volumen y el Delta. Ok, ok, ok. Fíjate que esto sí te hace un poco más de sentido por cómo trabajan ustedes. Entonces, inclusive, puedo encender las barras del Delta también. Y así puedo seguir agregando, aquí está el Open Interest y otros indicadores. Ya es demasiado. Ya me learon. Y a veces más es complicado. Sí. Entonces, pues bueno, quitamos las barras, quitamos el Footprint en Statistic y quitamos el P-Size. Ok. Solamente dejamos volumen y dejamos. Entonces, fíjate que acá, bueno, inclusive esto se puede configurar de muchas maneras. Fíjate. Podemos separar el Bit de Last. Ok. Y empezamos a ver, digamos, en un time frame. Está muy bien. Esa plataforma está muy bien. Es excelente. Es excelente. El desarrollador está trabajando muchísimo. De hecho, lo último que colocó fue la parte de Market Profile. Ok. Pero lo de Footprint, Order Flow, perdón, ya tiene bastante tiempo trabajando. Entonces, fíjate que aquí empezamos a ver un poco ya qué está pasando entre la oferta y la demanda. Y es aquí entonces donde yo me vengo y tomo la decisión de la entrada. Ok. Sí. Nos podrías comentar más cómo sería la entrada para entender un poco la lógica que tienes detrás de la operativa. Fíjate que acá yo haría una entrada en largo en este momento. Si me lo dicen, si me lo preguntan, estamos hablando de ejemplos hipotéticos. Aquí no estoy dando, hagamos el disclaimer que ni Eric ni yo estamos dando señales de entrada. Sí. Bueno, esto lo van a ver indiferido, así que tampoco. Sí. Vale, vale. Fíjate, mira lo que pasó acá. Mira lo que pasó acá. Quitemos las velas, si quieres. Podemos hasta quitar las velas. Solamente dejar el Order Flow, nada más. Aumentemos el tamaño del TIC. Vamos a aumentar el tamaño de 15. Trabajas con gráficas de TIC, ¿no? Sí. Cuando veo a un colombiano trabajando poniendo el gráfico de TIC, mi pregunta siempre, no, la pregunta que me salta en la cabeza es que, oye, ¿todos los colombianos y los de Sudamérica trabajáis en gráficos de TIC? ¿Y por qué será? No, fíjate que no necesariamente. Lo que pasa es que como esta plataforma en su roadmap, qué bueno que preguntas eso. Yo en las demás plataformas no trabajo en TIC, trabajo normal en la escala de dólares, como me lo da la plataforma. Pero es que esta plataforma en su roadmap próximamente va a trabajar futuros. Próximamente va a trabajar futuros. Entonces, yo creo que ellos se fueron preparando y ya dejaron, digamos, para medir aquí en TIC, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la entrada, fíjate cómo acá, venta, pero sin desplazamiento. ¿Ok? Esfuerzo sin desplazamiento. Aquí estamos en conceptos de, nos pasamos a los conceptos ahora alrededor del Flow. Venta sin desplazamiento. Venta sin desplazamiento. ¿Qué me hace ver qué está pasando acá? Aquí hay una fuerte barrera. Yo entraría, tengo estos Naked Puck que están acá, este que se me está generando, pero tengo este que está aquí. ¿Ok? Donde hay mayor cantidad de posibilidades. Yo haría un largo en este sentido. Por supuesto, sabemos que esto no va a ser una línea recta, sino que el precio sube a esta área de valor. Fíjate que acá tenemos área de valor. Aquí tenemos una área de valor y aquí tenemos el Puck. El precio probablemente... ¿Es del día actual o...? Sí, del día actual. ¿Ok? Estos tres, estas tres líneas amarillas son los... la definición del área de valor del día en curso, de la sesión en curso. ¿Qué haría el precio? Ya el precio está acá. El precio está justo encima ahorita del Puck. ¿Ok? El precio fácilmente puede hacer esto. Puede hacer esto. Pero, sin embargo, a mí me da la impresión, ¿verdad? Que el precio va a ir a buscar esto. Acá. Como dije hace un momento, el precio no se mueve en líneas rectas. ¿Ok? El precio va a ser probablemente esto. Subo acá. Acá tenemos... Mira. Otra línea de resistencia. Probablemente el precio haga esto. ¿Ok? Y nuestra línea, siguiente línea de resistencia, la tenemos acá arriba. Y el precio haga esto. Hasta llegar allá. No es una línea recta como muchos piensan. O igualmente en la bajada. También, voy a ir a venir acá, pero bueno, está lo que se llama gestión de riesgo. Y es, yo coloqué a mi largo con un stop loss por debajo de aquí. Largo acá, stop loss acá. Y listo. Una buena gestión de riesgo. Esto es prácticamente un 3 a 1. ¿Ok? Muy 3 a 1. Muy bien. Si te parece, vamos a hablar un poco sobre... que me parece bastante intuitiva y muy bien trabajada esta herramienta de Xochart. ¿Esta herramienta te permite ejecutar órdenes o es solamente un fundamento de análisis? No. Solamente análisis. No te puedes conectar con tu broker, con tu exchange. En este caso, como es el nombre en el mundo cripto. GoSharting, sí. Te explico un poco GoSharting. GoSharting es para el mundo cripto y para la bolsa de la India. Porque sus creadores son de la India, a pesar de que están residenciados en Luxemburgo. Se permite, vamos a abrir acá. Permíteme un poco y nos venimos aquí al home. Las aplicaciones, portafolio, broker. Entonces, yo me puedo conectar a Derivit. No recuerdo ahorita qué otro exchange me puedo conectar. Ah, aquí está. Y a la bolsa de la India. Ok. A un broker de la bolsa de la India. Vale. ¿Y qué herramientas, vale, qué herramientas puedes utilizar a través del otro? ¿Cómo se llamaba? ExoShart. ExoShart. De momento, ¿solo los criptos? Solo criptos. En este momento, solo criptos. Solo lo que te muestro acá, fíjate. Y solamente dos exchange, BigMex y FTX. Vale. Solamente. La ventaja de GoSharting es que ve aproximadamente unos 5 o 7 brokers, exchange, perdón, y el broker de la India, el principal broker de la India. Vale. Entonces, en el supuesto caso, en el supuesto caso de que yo quisiera trabajar con ExoShart, porque me gusta la interfase de la plataforma y quiero hacer el análisis de Market Profile o de un Profile y trabajar con dos clústeres, ¿cómo sería la operativa? Como esta herramienta no te permite lanzar operaciones directamente, ¿cómo sería? Entonces, analizar con esa herramienta y operar en el exchange. En el exchange. Operar en el exchange. Ok. Operar. Digamos, así es como lo hago. Así es como lo hago. Analizo acá y opero en el exchange. Vale, perfecto. Una última pregunta. ¿Qué recomendarías a una persona las tres cosas básicas que tienen que saber conocer un trader, una persona que quiere empezar a operar los criptos con order flow, sin order flow, simplemente meterse un poco en el mundo de... Indistintamente. ...de operar. Sí, sí, sí. Indistintamente del método de análisis, digamos que aquí es respetable, ustedes no lo usan, yo tampoco lo uso. Lo usé en un principio porque creo que muchos empezamos por ahí, MACD, RCI, medias móviles y ese tipo de cosas, pero bueno, esto se trata de evolucionar, ¿no? Y es lo que todos estamos haciendo, estamos aprendiendo y por eso voy con el... la capacitación de ArmagFX y todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿qué les recomendaría? Lo primero, estudiar, revisar, no dejarse llevar por los impulsos, ¿ok? Porque así como pasó en 2017, 2018, está pasando ahorita y es que cuando este tipo de activos empiezan a aparecer en las noticias, pues la gente se les siembra un chip o se les... Sí, se defiende la bombilla, así se dice aquí. Exactamente. Tengo que comprar, tengo que comprar y se crea lo que es el FOMO, que es algo que está en el mundo cripto, no sé si en el mundo tradicional también está, que es el fear of missing out, o sea, el miedo de quedarse afuera. Entonces, venden la casa, piden prestado. Yo creo que originalmente en... Vale, puede ser, puede ser, pero yo creo que finalmente FOMO se traduce como Fear of Missed Opportunity. Ah, ok, bueno, aquí en el mundo cripto le colocaron fear of missing out, inclusive el concepto Hall también fue... Hall también, pero yo creo que originalmente FOMO es missing out, pero bueno, puede ser, pero ya te digo que es un término que lleva años y años. Sí, muchos años. Entonces, lo primero es eso, no caer en desesperación, porque el problema del ser humano y sobre todo el que está entrando en bolsa es que le pica el mosquito de me quiero hacer millonario ya, ¿no? Todos quieren, simplemente, fíjate que en este tipo de charlas y este tipo de cosas, lo que pasó en la charla que tuvimos hace un mes es, Eric, por favor, solamente dime dónde entro y dónde salgo porque mañana me quiero ganar mil dólares. Entonces, tratar de mitigar un poco ese sentimiento, tratar de mitigarlo un poco porque esto no es que te vas a hacer millonario, esto es, puedes hacerlo como un plan B, puede ser tu plan A también, pero aquí hay que tener disciplina y eso es lo otro, tener disciplina, tener disciplina y no caer, hay mucha gente estafadora, hay mucha gente estafadora en este mundo, precisamente también como es un mundo que es, no regulado, pues por supuesto se aprovechan de ese tipo de cosas, ¿no? Cosa que pasa, pero pasa muy poco en los mercados tradicionales. Aquí hay muchas, lo que se llaman los vendedores de señales, ¿ok? Que es que te mandan un mensajito por Telegram o por un grupo privado de Discord o por WhatsApp y entra aquí y vende allá. Y tú les tienes que estar pagando todos los meses y todo lo demás, pero lo que los traders nuevos no están haciendo actualmente es calcular sus, digamos, su OPEX. ¿Ok? Que es su estado de que, bueno, yo tengo que pagar por plataforma, tengo que pagar por exchange, tengo que pagar comisiones, le tengo que pagar al proveedor de señales tanto y así yo pierda o gane, yo le tengo que pagar a todos ellos y probablemente al final de más me pían él para ser negativo. entonces que saquen todas esas cuentas y que sean muy juiciosos, muy dedicados a eso y leer, estudiar. Si el tema de operar o invertir en los criptos te llama la atención, por favor, déjamelo saber en los comentarios. Te dejo por aquí dos botones, una lista de suscripción para que puedas aprender a operar con el order flow desde cero y aquí en nuestro canal de Instagram donde constantemente publicamos contenidos acerca de nuestro operativo con los futuros. Muchas gracias por mirar este vídeo hasta el final y nos vemos el próximo. Un saludo. Chao.